Ramos en Anselmo León y vivimos en la calle Salta 344 y ahora me viene el desalojo y ya no, a esta vez ya no puedo parar y yo tengo las criaturas, tengo dos criaturas chicas y mujer y no sabemos ir, acá ya en la municipalidad ya no tiene lugar, nada, en ningún lado. En la municipalidad todavía, o sea, no le han podido dar una respuesta. No, no, todavía no, porque... Sí, en la municipalidad hay respuesta, pero no tiene lugar, no hay lugar a donde ponerme. Hay tanta gente, así que no sé. ¿Usted usurpó la casa donde está viviendo? Sí, claro, sí, porque decían que no vivía nadie y al final después, como estaba todo abandonado eso. Y yo me metí y ahora apareció la dueña, un pariente de la dueña que suponga... ¿Usted se arregla en la casa? Sí, sí, se arregla todo. ¿Sus hijos son menores de edad? Sí, sí, tienen siete y nueve años, tienen. ¿Y alguno de ellos con problemas de salud? Sí, problemas de salud del nene, tienen problemas de salud. No sé qué, no sé, estamos siempre viajando una cosa y otra por nene. ¿Usted trabaja? Sí, soy changarín. ¿Usted es de aquí de Salto? Sí, sí. Hace 30 años que vine a Salto. Estoy viviendo acá hace 30 años. Y usted siempre alquiló hasta que, bueno, la situación económica... Sí, la situación me trató de eso, estaba alquilando, nada más que me dieron esa oportunidad de decir, anda que no hay nadie, que es municipal. Después salieron uno que se hace el dueño de la casa, pero nada que ver. No hay escritura, nada, tiene un comprobante nada más, pero no hay nada. Le dijeron que el desalojo es inminente, pero, por ejemplo, si surgiera la posibilidad de, de repente, alguien que esté viendo y necesita persona para ir a trabajar al campo, con la posibilidad de alguna casa y demás, ¿usted estaría dispuesto a...? Claro, sí, 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 a hacer cualquier cosa, sí. Si alguien tiene alguna casa por ahí, tampoco quiero que me la regalen, pero que me preste a ver si el intendente me soluciona un poco o algo, nada más. ¿Usted está esperando ahora poder hablar con el intendente para ver si...? Sí, ahora estoy hablando, a ver si puedo hablar con Oscar, a ver qué solución me da. Bueno, ojalá, por supuesto, se solucione todo esto y deseamos que con el mejor final posible, fundamentalmente por los chicos. Claro, sí, por las criaturas, uno, qué sé yo, no, porque tienen problemas por el nene, si no, no sería tanto, ¿viste? Pero tienen problemas de salud, alguna solución tengo, no podía ir a la calle, estos vienen y dicen que me van a atacar toda la calle, pero no es así. Le lamentamos muchísimo y ojalá se solucione. Muchas gracias, gracias a ustedes, disculpe la molestia.